Estamos viendo las paredes se rompiendo en esta nación y no necesitamos solo verlo. Eso está sucediendo ahí. Desde el Salvador a las naciones de la tierra, incluyendo Israel y América. Y vamos a declarar esta palabra del Señor que dice así en Isaías 27, 13. Y se acontecerá también que en aquel día se tocará un gran chofar y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Cristo y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Declaramos esta palabra que va a salir desde aquí, desde Boston, Massachusetts, al Salvador y de Salvador a todas las naciones de la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y Amén. 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 Amén.